bienvenido a buenos días escrito si tú quieres ganar dinero con cripto monedas entonces encontraste el canal correcto me llamo ron y rodrick soy de alemania y todos los días puntual y confiable como reloj suizo yo publico vídeos sobre cripto monedas y si realmente te quieres beneficiar al máximo de las cripto monedas aquí abajo encuentras un enlace con un canal en telegram el más grande de habla hispana casi 30 mil personas totalmente gratis grupos de trading grupos de señales swing trading scott trading bonos en exchange y todo lo que tú realmente necesitas un curso también de trading gratuito aquí abajo lo encuentras vamos a entrar ahorita el contenido hoy voy a hablar sobre bitcoin y bitcoin ya está más grande que facebook eso es algo impresionante quédate hasta el final también estamos hablando sobre un indicador que nos dice que pico en los próximos días va a subir más y cuál es este te lo voy a compartir aquí también hay un análisis que está previendo una lista muy reconocido que pico en muy pronto sube a 166 mil dólares todos con el vuelan otra vez de todo con él y de un twitter muy 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 reconocido muy famoso que dice no 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 de todo con todavía no ha terminado sigue 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 y voy a hablar sobre cardano y sobre un altcoin un stablecoin perdón que ahorita se está creando en la ex en la blockchain de cardano entonces si tú todo eso ves interesante quédate hasta el final vamos a entrar primero entrar en el análisis del mercado bitcoin está otra vez un poco aquí bajando está formando un pequeño canal descendente mi segundo vídeo voy yo hablar sobre eso voy a analizarlo si no estás suscrito a mi canal suscríbete para no perderte el segundo vídeo del día donde hago un análisis técnico en el chat y demás el primer vídeo siempre es de noticias bitcoin a 60 mil 229 y la dominancia a 52 la salvamos bitcoin cash subiendo bitcoin satoshi visión porque porque la gente entran los newbies nuevos dice oye pero se pico en casi este bitcoin satoshi visión está mucho más barato compro este entonces cuidado el interior también obviamente con la caída binance coin consolidando xrp consolidando ada dogecoin bajando fuertemente ahorita a 25 centavos chain link teta uniswap bichein ave chiles medic si estamos viendo ahorita consolidación porque pues obviamente ayer estuvimos viendo allí ante ayer precios subiendo 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 en algún momento en el mercado está sobrecalentado y tiene que descansar un poco mucha gente también que han ganado bastante dinero espero que tú eres uno de ellos que seguiste los señales que aquí ignacio está emitiendo en el grupo de señales entonces gente vende dice nada bueno ya gané tanto voy a sacar un poco de ganancias entonces pasan cosas aquí dogecoin obviamente tú sabes que atrás de todos con realmente no hay un gran proyecto y la gente entra por emoción pero tan rápido que venga y baja un poco venden todo aquí victor en también tuvimos en nuestro canal de trading sigues también tuvimos en nuestro canal de trading sigues cruzaba y gold ontology sí casi había dicho ya de estos números verdes monero y jota entonces sí es hoy creo que estamos de acuerdo que ves más rojo que verde un día de consolidación más aparte es fin de semana pues vamos a salir a la calle tomar un café bueno aquí en alemania no se puede porque todo está cerrado pero ojalá en tu país se puede mira facebook la capitalización de facebook está por encima mira bitcoin bitcoin está capitalizado ya en 1.14 trillones trillones no millones no billones trillones entonces tiene más capitalización que facebook imagínate facebook es una empresa una de las empresas más capitalizadas en el mundo clientes en todo el mundo creo que tienen desde 2 billones de clientes y bitcoin está capitalizado ya le ganamos en facebook a mark entonces vamos a seguir con eso para que tú veas que tú a veces piensas a yo le meto un poco de dinero y me sirve también mi primo piensa que es una estafa y estamos como en una pequeña burbujita nosotros de algún lado es verdad pero por otro lado estás viendo que 1.14 trillones solo en bitcoin tú sabes que yo te había dicho ayer precisamente la capitalización de todo el mercado vamos a ver si lo podemos ver aquí pero es por encima de 2 trillones en fin buenas noticias que más y más y más gente están invirtiendo en bitcoin y en criptomonedas aquí el precio de bitcoin podría subir más y más y más porque porque hay un indicador que se llama el coinbase premium aquí lo están comparando el coinbase premium con el precio de bitcoin y con la cantidad que están negociando en binance que tiene que ver eso en cohen es realmente compran gente más conservadora gente que no son traders gente que compra bitcoin para tenerlo para guardarlo y en fin son más la gente como tú y yo y como todos los que están en nuestro grupo en telegram donde tú ojalá también estás uno de los 30 mil que diariamente reciben información entonces cuando tú ves que el precio en coinbase y el volumen está subiendo y en en vinas está por debajo de eso es una muestra que vamos a decir inversionistas con más educación financiera que no simplemente están jugando pero si no invierten para quedarse con los bitcoins están entrando siempre cuando pasa eso el precio de bitcoin sube porque porque están metiendo capital subiendo el precio pero ya no para vender cinco minutos después como nosotros lo hacemos sino para guardarlos sacarlos de circulación entonces ojo ojo yo sé que hoy el bitcoin está bajando yo sé que te duele yo sé que estás pensando no hay si pierdo mi dinero mejor vendo no lo hagas eso es todo todo está ya tú sabes arreglado desde muy arriba quieren que tú vendes tus modelos baratos antes de llegar a 250 mil 300 mil 400 mil o tal vez más entonces no te dejes engañar ya tú sabes por eso tú estás suscrito a este canal por tener exactamente esta información y si no estás suscrito creo que deberías considerado ahora los inversionistas inversionistas y eso se puede ver ahorita en los datos on chain en la cadena de bitcoin es tan bonito que antes no era posible tú no pudiste ver cuánto dinero tienen las personas que compran acciones de amazon o de netflix o de mercedes-benz o de coca-cola o de en su tiempo y ahorita podemos ver todo cuánto dinero hay una billetera cuánto mueven cuánto entra en el exchange cuánto salen y todos estos movimientos hay un analista sobre el cual yo he hablado ya mucho willy wu él está especializado en estos temas de de análisis de datos que tú ves solamente en el bloque y él dice el prevé un precio de bitcoin de 166 mil bueno ya tú toma tu decisión tú sabes que aquí nada lo que tú escuchas es una asesoría financiera solamente te digo lo que yo hago toma mis informaciones como punto de partida para hacer tus propias investigaciones todo lo que tú haces es a propio riesgo porque yo solo soy un alemán loco que habla en youtube sobre que tomas y mira aquí dogecoin dogecoin tú sabes que yo había hablado de caleo caleo un famoso trader dicen aquí no sé que es tan famoso sea pero él dice no 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 dogecoin está lejos está lejos de haber terminado falta todavía si está aquí hacen una comparación aquí el pampa aquí vamos a un lado y dice ahorita viene el próximo pan y aquí está él comparando los fractales de un pampa anterior y dice no 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 hemos llegado a la mitad apenas entonces si caleo lo dice por lo pronto podrías meter algunos dogecoin en tu portafolio yo te digo ojo nada puede subir para siempre en una manera parabólica primero segundo el valor de una criptomoneda se define por demanda y oferta no cuando hay mucha demanda poco oferta entonces la moneda sube por eso sube bitcoin porque cada 10 minutos se puede hacer apenas 6.25 bitcoins hay una gran demanda pero hay una limitada oferta inclusiva hay 21 millones de bitcoins de los cuales ya 4 millones se han perdido y muchos están ya guardados en billeteras de muchas personas con mucho dinero y más nunca sale en el mercado entonces es muy muy lógico y obvio que el precio va a subir dogecoin tiene un número de tokenes de monedas indefinida ellos pueden producir un billón 10 millones 100 millones por lo tanto es muy 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 difícil que va jamás tener un alto 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 valor ahora te preguntas pero porque sube tanto pues por el marketing porque todo el mundo ahorita está diciendo hoy todo cuánto cuesta un bitcoin un 60 mil no hay una moneda más barata si todos con los buenos de 20 por serén está eso es así bienvenido al al coinciden a la temporada de alcohol ten cuidado ten cuidado yo si estoy comprando a lo mejor un poco de los cohen no muchos pero para por fin cuando suben otra vez de no decir a por qué no comprarse voy a comprar una pequeña cantidad pero ten cuidado no metes no ven es tu casa y compras todo y cargados y tienes cargados buenas noticias el primer la primera moneda estable va a estar en la block chain de cargando tú sabes que por ejemplo yo estoy que está en la block chain de de ethereum de tron creo que también de tesos en tesos también y ahorita hay una nueva moneda estable que está hecho o que está montado los toques están montados en el bloque de cargando tú sabes que el bloque de interior y de cargando son muy similares porque ofrecen esta creación de toques de contactos inteligentes entonces muy grandes noticias para cargando porque realmente usdt la gente está criticando mucho que están demandando hay un alto riesgo de que en algún momento los usdt pueden valer nada porque porque la empresa atrás tiene tantos problemas que dicen ay no pues ya no podemos asegurar el valor lo que sea no te quiero decir que esto está para esto va a pasar pero existe el riesgo entonces yo desconozco exactamente el respaldo que cargando aquí quiere dar a esta moneda estable y pues hay que ver hay que ver por lo pronto yo creo el simple hecho de que yo te digo eso ahorita que esta noticia está aquí en bien correcto también una gran plataforma para noticias me dice que aquí la gente están leyendo lo voy cargando pero voy a comprar algunos traves uve y con eso podemos ver precios más altos muchas gracias por ver este vídeo hasta el final como he dicho aquí abajo encuentras el enlace con bonos bonos en baby en pinas encuentras en el canal gratuito de más de 30 bueno casi 30 mil personas ya muy pronto más de 30 mil personas con tu ayuda también tenemos ahí un grupo de swing trading de skype trading tenemos una entidad de información que tú necesitas para tener éxito en cripto monedas beneficiarte al máximo equipo me das entonces aquí encuentras todo también vamos a tener ya unos cursos más avanzados para gente que quieren tomar eso en serio ayúdame de compartir mi contenido compártelo en facebook en redes sociales en telegram en whatsapp donde sea para que todo el mundo tiene acceso a esta información porque yo estoy seguro en las próximas semanas se van a cambiar muchas vidas y espero que tu vida es una de ellas en el próximo vídeo hoy más tarde voy a hacer un análisis técnico de bitcoin dogecoin cardano a lo mejor porque hace mucho sentido y algunos altcoins que me han pedido muchas gracias te veo en el próximo vídeo chao gracias 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 gracias